Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a qué hora esté escuchando este capítulo en la sala, en el taller, en la oficina, tengo usted el chisme del cada día. Me lo acabo de sacar del culo, ¿cómo te quedaste? Muy bien, ya estaba yo cantándola. Chisme caliente, chisme jugoso, chisme que yo ya llevaba meses pidiéndolo. Se solicitó, se metieron los papeles para poder. Fue un trámite largo. Fue un trámite largo, sí, tuve que darmoche para que vinieras. Lo siento. Y aunque muy probablemente usted diga, ese chisme ya me lo sé, plot twist, porque ya saben que en esta sala se cuentan chismes y cosas, detalles que nunca antes se habían mencionado y no va a ser la excepción el día de hoy. Sí, 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 va a haber un chisme diferente, es que hay mucho de dónde sacar por ahí, entonces me sale un podcast completo por cada cosita que pasa. Me encanta, tenemos el día de hoy a mi gemela también, nos parecemos igualitas. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto, ya era hora, ya era hora. Sí, 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 qué bárbaro. Veníamos aplazándolo mucho tiempo, es que entre tu itinerario de Superstar y mis viajes, pues bueno, imposible esto. Pero se logró, después voy yo al tuyo, obviamente, a desahogarme yo. Hoy me vas a ver tú la ofrenda. Depende de qué tan justo está el chisme, yo me voy a desbocar también el tuyo, ¿ok? Va, perfecto. Vamos a empezar por el principio, este chismecito me encantó porque yo lo había visto en redes sociales, pero cuando nos conocimos en persona. Me encantó. En la posada, me empezaste a contar todo, de cómo se casaron, de tal, 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 y yo dije, no mames, esto está fuerte, esto la gente, los instagramavientes, youtubeavientes y radioescuchas, lo merecen escuchar de primera mano. Así es que ese es tu programa, nena, cuéntanos desde el principio cómo empezó todo, vamos a hablar de una relación para variar, para que la gente ahí tenga contenido variado, que fue muy intensa, loca, tóxica será, no sé, vamos a verlo, y ahorita hasta el día de hoy sigue. Me encanta la genuinidad con la inocencia, tóxica no lo sé, qué hermoso. Yo aquí vengo a jugar a la tonta, yo vengo a jugar a la tonta. Claro, claro. Para que cuentes todo, yo no sé nada, entonces siempre dije, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿cómo se conocieron? Empecemos por ahí, ¿hace cuánto? Bueno, nos conocimos en el 2019, ¿será? Sí, 2019. Yo había estado en unas granjas por tres meses y medio, entonces yo estaba como que encerrada en una montaña por tres meses y medio, y yo quería bajar a desahogarme, chicas, yo quería bajar a desahogarme, ya lo dije, andaba caliente. Entonces salgo y lo primero que veo es este chico en el hotel, que hasta la fecha yo lo acepto, para mí ha sido de los chicos más guapos con los que he estado. Ahorita me enseñó una foto y dije, no es mi tipo porque a mí no me gustan blancos. Tiene lo suyo, cuando se arregla, bien, cuando no se arregla, pues no bien. No, también está mono, mono. ¿Usted es del gato? Sí, dices, ah, se va, se va. Ajá, de algo hay que agarrarlos. Y este, y dije de güey, qué lindo, ¿no? Aquí, ya, este es, este es el indicado. Y me cayó muy bien, se me hizo como muy inocente, como muy este, de corazón, ¿sabes? Muy ajá. Y bueno, ya. Spoiler alert. Se me hizo. No es que era. Y bueno, ya el chiste es que ese día había llegado una amiga que también era de México y se tenía, yo me iba ya a regresar. O sea, yo ya me estaba regresando. Yo ya tenía planes con otra persona en Puerto Vallarta. Íbamos a saltarle para caídas y la chingada. ¿Con qué persona? Con otro chico con el que iba yo a salir. Este, pero pues evidentemente ya no se hizo. Y me dice mi expareja así como que de qué van a hacer, oigan. Dije, me voy a quedar con mi amiga una semana porque ya no sabe el inglés en lo que le consigo un trabajo. Y ya de ahí yo ya me voy. Entonces él empezó a decir, tengo esta chamba y tengo esta otra y tengo así como que ofrecernos un montón de cosas. Y yo así como que no, 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 no lo sé Ricky. Y ya en eso en la noche nos dice de que ok, les ofrezco 100 dólares por lavar mi carro. Y yo así de bueno, Karen, mi amiga, le dije güey, 100 dólares. Vamos a lavar el carro. No hay pedo porque pues estábamos como que súper este de bajo presupuesto en ese momento. Y ya el chiste es que pasó por nosotras. Nos dio los 100 dólares de primera mano así de para que vean que no es mentira. Prepago. Prepago. Nunca lavamos el carro y este y nunca nos volvimos a separar desde entonces. Entonces estuvimos como una semana todos juntos, pero de que bueno, como tres días primero todos juntos, pero de que no me tiraba el pedo así como que muy, muy obvio ni yo a él. O sea, era como que los tres éramos amigos, pero se me hacía muy lindo, como que él romantizaba muchísimo todo. Y ya en una de esas dije de ya es momento de cerrar el trato de consumar. Ay, me saltó la etiqueta. Te emocionaste. De consumar el amor. De consumar el amor. Si tienes la oportunidad de andar con un extranjero, desaprovechenla. Sí. Fíjate que no es mi primer novio extranjero. De hecho, creo que yo ya. Y cómo te fue. Exacto. Por eso digo que desaprovechenla. O sea, yo también. Yo también tuve mis que veres porque estaba en una agencia de extranjeros y voy fatal. Sí. O sea, las peores veces que me he ido es con extranjeros. Sí, ya dije que la siguiente pareja tiene que ser mexicano porque sí. Entonces, pues ya empezamos a andar. Tuvimos una primer red flag en ese momento, pero como que la vida era muy intensa de todas las personas que estábamos ahí. Estábamos en algo como que muy intenso. Estábamos vaya trabajando en granjas de cannabis para hacerlo ahí ilegal el asunto. Entonces estábamos como que viviendo la vida y íbamos. Trabajábamos en granjas y luego nos íbamos de viaje. Cada quien se regresaba a su país. Entonces como que íbamos en un plan de YOLO para todo. Entonces en una de esas él regresa y empieza a gritarle a todos los que estaban como que porque éramos ya un grupo grande a todos los que estaban en el cuarto de hotel. Los corre. Yo me voy con mi amiga y me quedo así como que de güey, qué pedo con este güey. Nos fuimos ya mi amiga y yo nos juntamos con otro grupito de chicas. ¿O también te corrió a ti o nada más a ellos? A mí no, a él, güey, no me voy a quedar ahí. Pues nos fuimos todos. Este y ya como que nos íbamos a ir a acampar con mis amigas ahí a los parques de California y todo este show. Y pues me empezó a marcar así de no, déjame explicarte, déjame verte, déjame eso, déjame lo otro. Y yo así como que ay, bueno, está bien. Mal. Error. Error. Y bueno, y ya llega por mí y me dice así como de no, yo quiero estar contigo. Le digo mira, es que la verdad es que yo ni siquiera me quiero quedar aquí. O sea, este no es mi sueño. Yo quiero comprarme una van, empezar a hacer van life, viajar por el mundo y todo esto. Y él así de pues yo también voy contigo, voy con todo. Y en ese momento se despidió de todo, dejó todo lo que él estaba haciendo y se nos juntó. Y de ahí nos fuimos a comprar la van. Y entonces para mí, o sea, yo sé que había muchas red flags, o sea, yo sé que ignoré demasiadas cosas porque a su vez había demasiada intensidad, demasiado romanticismo, demasiado de wow. Porque también, la neta, creo que muchas veces eso es lo que nos enamora. Claro. La intensidad, la locura. Güey, imagínate, estás en otra parte del mundo que no es tu casa. Sí. Te quieres comprar una van. Un vato guapo, galán, dice yo le entro, me voy contigo a recorrer el mundo. Suena increíble. Güey, claro, güey, cualquiera lo haría. Yo sé que fue una transacción de alto riesgo, pero yo decía como que mi manera de decir si funciona, no mames, está de huevos. Y si no funciona, pues bueno, ya fue. Y justo venía escuchando una serie en el avión para venir a grabar acá y decía siempre apuéstale al amor. Sea el amor tu vida de muchos años, o sea, un amor pasajero intenso, todo te va a dejar, todo te va a sumar, todo te va a enseñar. Y justo eso, si funciona, qué chingón, o sea, tienen mucho que ganar. Claro, o sea, siempre hay mucho que ganar. Entonces, para irme poquiteces todo el tiempo en relaciones para ver si sí o si no, que hueva. A la gente tibia no le hacen corridos. Eso me da mucha más flojera, exacto. Entonces, digo, me queda claro que hay muchas lecciones que aprendí ya, que errores que no puedo cometer, pero en ese momento era así, güey, tú vívelo. Incluso cuando lo presenté en las redes, sí puse así como que no me importa si esto dura cinco minutos, cinco años o cinco vidas, lo voy a vivir 100% como es, ¿no? O sea, porque siempre me ha gustado hacerlo así. Soy muy buena estando soltera, me gusta estar soltera, disfruto muchísimo de mi soledad, pero cuando estoy en pareja me gusta, ahora sí que con todo, ¿no? Digo, las cosas ahorita ya son como que diferentes, pero en ese momento sí era así. Entonces nos fuimos, fuimos a comprar la van y después de la van fue así como que íbamos manejando a Las Vegas y fue así como que mira, ¡uy, uy, Las Vegas! ¿Y si nos casamos? Y nos fuimos a casar. Entonces nos casamos al mes de conocernos. Porque si usted cree que usted es enculado rápido, te la presento, con permiso. Yo estoy aquí. Me acuerdo que cuando anuncié que me había casado, alguien me contó la historia de una amiga de ella que dijo, ¡ay, sí, mi amiga también se casó así con un desconocido y duraron dos años y que no sé qué! Y yo todavía lo vi así como, ¡guau! Historia de éxito, ¿no? O sea, dos años de haberse casado con un desconocido, pues es lo que te dura cualquier, o sea, otras relaciones, ¿no? O sea, tú sí pensabas que se podía acabar. Decías, ah, pues bueno, es una relación intensa. Es que para mí todas las relaciones se pueden acabar. O sea, para mí todo, o sea, todo porque eso es... Se me echó con la boca. Es que para mí eso es un o lo trabajas o lo trabajas, ¿no? Dar por hecho que porque yo empiezo una relación contigo significa que pase lo que pasa, que vamos a durar toda la vida. Es por lo mismo que se empieza a descuidar, se empieza a maltratar o lo que sea. Entonces para mí siempre va a estar la pauta de que se puede acabar. Si no se cuida, si no se mantiene, si no se quede, se puede acabar. Y cuando se acaba, lo tienes que dejar ir. También es súper importante porque después es eso. Idealizas tanto las relaciones que dices, obviamente es el amor de mi vida, tiene que durar para siempre hasta viejitos, como lo dijimos, pero ya no funciona, ya ni se quieren, ya ni se besan, ni cogen, ni se quieren, se frecuentan, es pura costumbre o miedo estar solos y ahí están valiendo verga. Sí, entonces, sí, como que para mí eso tenerlo consciente es bien importante porque sí, como que uno dice es que yo lo escogí, yo lo hice así, pero pues también la gente crece diferente, evoluciona diferente, piensa diferente y cambia de opinión y aléjate si ya eso ya no va contigo, ¿no? Y es muy importante eso que mencionas también. Me gusta complementar mucho porque esto de las relaciones me encanta, es un tema súper común, que nunca va a ser la misma persona con la que te enamoraste. O sea, si tienes un novio de cinco años, te lo juro que no es la misma persona de la que te enamoraste con la que empezaste a andar. Entonces también como las personas pueden crecer de diferentes caminos y cosas que les gustaban, que no te gustaban y tú también, puede ser que ya no seas la persona. Totalmente, claro, claro. Y eso es bien importante porque cuántas mujeres y hombres también se quedan en relaciones que ya no les dan porque sientan este compromiso de pues es que ya dijimos que va a ser el amor de mi vida y tiene que durar toda la vida precisamente. Entonces yo lo tenía como que eso es algo que tengo muy en claro. Todas mis relaciones, así como pueden ser para todo el resto de mi vida, también pueden acabar. Si no las hago, o sea, si no las cuido y las mantengo y mutua y que sea mutua, pues va a terminar. Y cuando te casaste, le contaste a alguien, ya se hace familia, amigos, así o dijiste chinguele a su madre y ya que lo vea en redes. Estuvo bien bonito. Mira, fíjate que es bien chistoso porque mamá lucha, mi mamá siempre me dijo es que el día que tú te casas es porque vas a encontrar un güey igual de intenso que tú, igual de loco y aventego que tú y al mes se van a ir a casar. Te lo juro que eran palabras sexuales que me decía mi mamá. Y justamente antes de que yo bajara de la montaña, le dije a mi mamá así de mami, esta Navidad, porque ya llevaba muchos años yo soltera, esta Navidad te llego con yerno. Te lo juro que esta Navidad sí llego en pareja que no sé qué. Y ahí sí, lo decretemos y manifiesté. Ya sabes, mamá lucha emocionada porque la ilusión de los papás de que tus hijos estén en pareja, supuestamente. Y este, ¿y cómo fue? O sea, nos casamos al mes, entonces yo nada más les dije de chicos a mis mejores amigos, a mi familia, sí, me voy a casar. Hice, creo que a nadie les sorprendió porque pues saben también cómo soy. Hice un grupo de Facebook y lo transmitimos en vivo. Entonces toda mi familia se reunió en casa de mi mamá para ver la boda en vivo y su familia se reunió en casa de su mamá para ver la boda en vivo. Estuvo chido porque a pesar de que nada más estábamos nosotros dos, sí compartimos ese momento con toda la familia. Y luego hicimos algo bien padre que siempre digo de se verán muy gachos y lo repito con otra pareja, pero... Me encantó, me lo dijiste en la posada y justo se lo platicé a mi novio llegando. Le dije, ay, será, pero... Yo no estoy increíble. Sí, güey, pero como yo soy bien mamador, no pudiese. O sea, yo quiero de que... Bueno, el chiste es que nosotros nos casamos esa vez en Las Vegas. Fue... Yo llevaba mi vestido blanco, pues tu vestido si quieres, pero vestido blanco y él también todo guapetón y todo este show. Entonces la idea era que el año después planeáramos una boda grande para que fuera la boda oficial, pero bueno, pandemia nos llegó, no pudimos hacer la boda grande, entonces para cuando ya cumplimos el año hicimos como que otra mini boda estilo playa y luego al siguiente año hicimos otra mini... O sea, como que fue así de decir, no, vamos a tener la boda grande una vez en nuestra vida tengamos una mini boda cada año. Y se me hizo genial porque sí nos pasaba de que... Digo, nada más lo hicimos tres veces al final, pero cada... Antes, no sé, era creo que en octubre. Entonces por ahí de septiembre era de, güey, hay que revivir la llama porque si no no nos vamos a casar, porque si no, no sé, como si ya... Que no hiciéramos la boda ese año significara que ya no andáramos, ¿no? Entonces era bien bonito sentir esa emoción, esa como que ilusión. Digo, eran bodas inventadas, no era de que estuviéramos firmando cosas de verdad y... Y a mí que me encantan las fiestas temáticas era lo máximo porque yo tuve mi boda fashionista, playera, de pueblito mágico y me hubiera ido de largo si así le siguiéramos. Entonces la neta sí me gustó un chico, se verá muy mal, se verá muy mal, se lo repito. No, pues porque la vida fue tuya y la esencia es tuya, lo que te gusta es tuyo, ¿sabes? Es como si alguien que se divorcie y se vea muy mal que me vuelva a casar y ponga... Claro. De que... Música que me gusta, pues no. Sí. Sí, o sea, no sé si me quiera volver a casar, pero... Si lo quiero, eso estaría chido. Como que... O sea, no, no... No sueño yo con la boda de 500 personas y cosas así. Lo siento. ¡Ah! No, válido. Pero... Justo esa es la boda. También es muy importante porque después me dicen ¿Viste que esa persona dijo que la boda no sé qué? Güey, la boda es lo que tú y tu pareja quieran. No hay una regla, no hay nada. Si no tienes que casar por la iglesia, si no quieres tener ceremonia religiosa, si no quieres casar por el civil, si no quieres que bailen, si no quieres que... Lo que tú quieras. De hecho, creo que yo no haría ninguna formalidad. O sea, más bien haría la fiesta. Sí, eso es una boda, lo que tú quieras. Me estiré de blanco y párale de contar. Yo creo que de beige, ya. Blanco, ¿segura? ¿Segura que blanco? Bueno, un poquito de colorcito ahí y ya. El chiste es que nos casamos y la verdad es que yo me enamoré muchísimo de una utopía de lo que podía ser esa relación porque ese primer mes yo le decía, quiero viajar por el mundo y él me decía, sí, yo también. Quiero hacer bailes live y podemos irnos con La Habana hasta Chiapas. Sí, yo también. Oye, yo era... O sea, sigo siendo, pero yo era mochilera realmente 4x4 en ese momento. Entonces era de que me enteré de un voluntariado donde siembras árboles en Australia y él decía, ah, cool, vamos. Y yo, no mames, a huevo. Encontré el hombre de mi vida. Porque también por mi estilo de vida y cómo es, todo empieza a ser como circunstancial. Por mi estilo de vida mucha gente sí me venía diciendo, es que tú no... O sea, el amor no va a ser para ti porque, pues, no quieres sentar cabeza, quieres estar viajando, este, ¿sabes? Estás en un lugar y en otro porque antes viajaba muchísimo más. Entonces, pues, bueno, no lo vas a encontrar. Entonces, encontrar a alguien que me dijera sí a todo eso era así como de encontré al amor de mi vida. O sea, encontré mi tal para cual vamos a conquistar el mundo. Imagínate todas las aventuras que vamos a vivir y que la chingada... Entonces, yo me creí eso y creí realmente que podíamos vivir eso. La van life, la vida en la montaña, todo, ¿no? Y ya casados, me empiezo a dar cuenta de que no, que poco a poco le decía de yo, vamos a este parque nacional y hagamos un senderismo. No, qué hueva. Y llegábamos a un lugar y del estacionamiento, pues, él se quedaba dormido todo el día y a lo mucho nada más quería ir a patinar porque él hacía skate, patines de rueda. Y ya, pero no hacíamos de que vamos a la playa, vamos al picnic. A mí me encantan las actividades o las citas con actividades, ¿no? O sea, de el gocha, el parque, el boliche, cosas así, me gustan muchísimo. Y siempre le proponía yo cosas que hacer y era así como que no, qué hueva, qué hueva, qué hueva, qué hueva. Y así como de fuck, de qué está pasando aquí, que no se supone que a todo jalabas. Y cuando empezamos a viajar, igual empezó así como de no manches, acabamos de regresar de viaje, ya estás planeando otro. Y así como que yo te lo dije, o sea, yo te dije que eso era lo que me gustaba hacer, que aparte era lo que a mí me daba también retribución económica y todo eso. Y siempre era de ya me cansé, ya me estresé, ya me dio ansiedad y todo esto. Y como iba desde un principio, porque así como yo le dije, él también me dijo cosas, ¿no? Él también me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo PTSD, yo tengo CTE, yo he tenido problemas con las adicciones. Y yo también seguramente dije, sí, yo a todo, ¿no? O sea, yo también le entro, te entiendo, te comprendo. Y yo genuinamente creo que aquí hubo no tanto un problema de comunicación, porque sí nos dijimos ambos todo, sino que creo que ninguno de los dos entendía la magnitud de lo que el otro decía. Él nunca había viajado. Entonces, cuando yo decía, quiero viajar 24-7, él decía, pues sí, pues vacaciones de diciembre y ya, ¿no? Eso es viajar y punto. Y cuando él me decía, tengo problemas de adicción y desorden postraumático, yo decía de, bueno, no sé, algún día entre en depresión y yo lo abrazo y cosas así, ¿no? Entonces, cuando empezamos los dos a ver qué significaba lo que el otro decía, ahí sí fuese como que una estirilla floja que de, no, a ver, espérate, no, no, esto no me gusta, no, yo no quiero eso. Y así no nos llevamos durante dos años. Que justo no es por jalar la greña, pero es para lo que sirve una relación de noviazgo ya más larga, porque ya hay... ¡Ay, que pesado! No, perdóname. No, pero es para la gente ahí en casita que sepa, güey. Sí, claro. Porque justo todo lo romántico es increíble. Sí. Ves al chico en el antro, en la fiesta, donde sea, ¿lo ves? Dices, güey, claro que sí. La utopía, como dices, sal con un extranjero. Güey, no sé, yo que andaba con el italiano. Güey, claro. O sea, nuestros papás y viajar, no sé qué, la, la. Pasar los primeros tres meses lejos, no te contaste mensajes y ya te quieres arrancar el pelo. Es de hueva con andar con un extranjero. Perdón, pero es de hueva. El simple detalle que justo no te das cuenta que, no sé, yo le llevo a una fiesta y todos estamos en el carajo que las deslina y así, y él así. Sí o no, eso es lo más, para mí es lo más traumático. Es lo más incómodo porque no se puede divertir las canciones. Exacto. Empieza para eso de rodeo y así, pues ahí anda bailando, porque la primera vez que es tierno, la quinta vez es ya, pendejo, báilátela. ¿Sabes? O sea, son cosas tontas que obviamente no pueden más que el amor, pero son piedritas que le va a hacer en la mochila y que cuando pasa eso, lo cultural, la distancia, pues ya es muy difícil. Entonces sí es importante que usted hay en casita cuando va a tomar la decisión de querer estar con alguien para toda la vida, que conozca a esa persona. Bueno, nunca la terminas de conocer, obviamente, pero pues entre más tiempo más la conoces. Claro, si no, y o sea, así como mi historia, pues no fue de éxito, sí he conocido, sí he escuchado muchos casos de éxito, por eso yo fui muy clara en saber de que era una moneda al aire, era una transacción de alto riesgo, yo dije, voy con todo y la neta no me arrepiento, aún así todo lo que haya pasado después, yo digo, güey, me casé como luz, se tenía que casar. O sea, eso pasó como a mí me tenía que pasar esa historia, yo la cuento y digo de, güey, qué cool, qué cool. Y tú hubieras arrepentido mucho más de no hacerlo, ¿sabes? Estarías toda tu vida aquí, ay, si me hubiera casado con aquel chico que conocí, porque esa eres tú. ¿Te imaginas que, o sea, yo me casé estúpidamente enamorada? Más estúpida que enamorada, pero me casé así, ¿no? Entonces, por esa parte no me arrepiento, si me hubiera, o sea, y si me quedo ahorita como que, a veces digo, bueno, ya no, pero decía de, ¿te imaginas si realmente hubiéramos cumplido a lo que nos prometíamos ambos? Porque pues yo también no llegué a la altura de entender sus necesidades, ni él llegó a la altura de entender las mías. Y tú te imaginas si hubiéramos cumplido con lo que realmente pensábamos que iba a ser al principio, hubiera sido de poca madre. Pero pues no, al fin y al cabo, vimos que no era tan fácil como nosotros quisimos pensar al principio que podía ser. De hecho, ahorita que decimos de las relaciones de otros países, es un pedo y nuestro primer conflicto cultural fue en Navidad, porque en México festejamos el 24 de diciembre y ellos festejan el 25 de diciembre. Entonces, yo me acuerdo que estábamos en la Van Life, vivíamos en una van y estábamos en un pueblo llamado Caléxico en Estados Unidos y fuimos a cenar con una familia que conocí en redes porque yo decía, güey, quiero cenar una cenita navideña. Y el güey así de, no, ya me quiero ir a dormir y se fue a dormir como a las 8 de la noche y yo así como que, la Navidad valió cacahuate, todo se fue al carajo. Entonces, yo bien sentida a las 10 de la noche escribiéndome con mi familia, quité todos los arreglos porque habíamos decorado la van, quité todos los arreglos y adiós la Navidad, ya murió y la chingada y al día siguiente él se levanta de, qué pedo y la Navidad, pues la Navidad fue ayer, no eso, y bueno, fue un show. Entonces, entender ese tipo de detalles que muchísima gente romantiza lo de la relación con el extranjero, neta, hay un montón de detallitos a eso que no es tan nada chido. Yo tengo un estudio porque yo vengo preparada. Yo estuve en la agencia, trabajé seis años y veía fácil, fácil unas 30, 40 relaciones. Yo creo que de las que conozco en seis años, solamente tres o cuatro siguen funcionando, tres en matrimonio y una vamos viendo. Pero obviamente fue súper difícil y es como el estar dispuesto a sacrificar todo por la relación. No hay punto medio o que la otra persona sacrifique todo o tú. Sí, siempre uno va a tener que ceder su vida porque uno se va a tener que mover de país, cambiar en tal vez en todo caso idiomas, culturas, tradiciones, etcétera. Entonces, son sacrificios grandes, ¿no? Y mucha gente también idealiza como el primer mundo, ¿sabes? De ando con un español, ando con italiano, ando con un alemán, me voy allá. Qué increíble, obviamente quiero y todo el mundo hay que, wow, andas con un extranjero, qué padre, sí, pero cuando estás allá y vas a las fiestas, no hables, no hablas el idioma, no tienes tu grupo de amigos porque la verdad los amigos se van haciendo más como en la juventud de la universidad. Ya cuando te vas allá trabajas todo el tiempo, conoces a la gente consuelo porque no tienes tu caldito. Hasta laboralmente hablando es un pedo porque dices, digo, a menos que te hayas casado con un multimillonario y la chingada, pero uno llega y es de que, no, pues la migrante, ¿no? O sea, a ti no te vamos a, aunque tengas todos los papeles en regla, no es tan fácil como que alguien de ese país. Y la gente allá es mucho más competitiva, mucho más preparada, entonces te ven de, ay, porque voy a contratar a alguien de México cuando aquí en Alemania todos tienen maestría con esta universidad, tal, 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 entonces sí, y en la calle te tratan bien, pero ya laboralmente, pues sí, internamente es como, ay, no se me hace que no, ¿sabes? Sí, no, a mí no me gustó para nada vivir en Estados Unidos, estuve ahí cinco meses, dos ocasiones, porque no tenía yo la green card, digo, nunca la llegamos a sacar, pero no me gustó, pero para nada la calidad de vida. Hay gente que le guste, pero simplemente no va con mi estilo de vida. Y de que se puede, se puede, yo también tengo amigas en Suecia que maestras y lo vas a vivir lo que sea y perfecto, pero estamos comentando las dificultades para que no se le haga fácil. No, y es que yo tiraba esos casos de éxito, ¿no? O sea, mi punto de enfoque eran esos casos de éxito que yo decía de, güey, qué chingón salió todo. A mí no me pasó ni modo, la vida es un riesgo. Ni modo de rimo. Oye, ¿y cómo se fue como yendo para abajo? Bueno, cuando me empiezo a dar cuenta de las red flags, yo sí me tragué el culé de como, él tiene pues estos problemas de salud mental que yo debo de absorber, yo debo de apoyarlo, yo debo de cuidarlo, yo debo de aguantar porque pues yo sí puedo. controlar mis emociones, yo sí puedo tener esta inteligencia emocional que pues él no, etcétera. Y entonces, yo donde digo hasta aquí es porque cada que explotaba iba por la vida, no, pues es que hashtag PTSD, hashtag adicción, o sea, tengo una razón por la cual explotar, ¿no? Y cuando yo le decía de, ok, pero entonces también ve a un psicólogo o un psiquiatra, medícate lo que sea necesario para controlar estas cosas que tú no puedes controlar, él decía, no, yo estoy bien, estoy a toda madre. Entonces era así como de, esto lo empiezo a ver un poquito convenenciero, ¿no? Y aquí vamos a un punto también importante cuando empezamos y por qué decidí casarme tan rápido, porque cuando una vez alguien me pregunta, ¿cómo puedes confiar en eso? Le digo, yo fácil, confío en mí, porque como que yo tenía muy en claro ciertos deal breaks que yo sé que a la primera va a ser un no, yo no tolero que sean celosos posesivos, yo no soy celosa posesiva, ¿no? y soy muy libre, no en plan libertinaje, pero soy muy libre con mi tiempo, con mis amistades, no ando pensando en malicia de que me lo quiero coger o alguien me quiere coger o algo por el estilo. Entonces, eso sí yo no lo tolero para nada, que empiecen con que no te vistas así, no te contro... Para mí es un hasta aquí, ¿no? Y ese era el tipo de problemas que en relaciones pasadas había tenido y yo sabía que terminar eso iba a ser muy fácil. Entonces, en el momento que a mí me tocara esas situaciones o que la persona fuera a ojo alegre, ligándose, poniendo el cuero, yo sabía que eso a mí con una mano en la cintura iba a decir que no, pero esto me agarró de curva, o sea, yo no sabía cómo controlar esto porque te digo que a mí me me agarró por el lado de que yo tengo que ayudarlo, yo tengo que entender Sí, es una línea muy delgada, el hecho de no me está haciendo nada malo, es una enfermedad, pero hasta donde yo soy la responsable, porque también es otra cosa, si bien estamos para apoyar a nuestra pareja y creo que es súper importante decirlo, pero tampoco podemos cargar con todos sus problemas porque ni estamos preparados ni para ayudar ni para sostenerlo nosotros mismos, empezando por ahí. Luego, entra la parte de la conveniencia que dice, pues sí, en las malas soy la víctima, pero en las buenas estoy bien y no quiero ayuda, pues también es como hasta dónde, ¿sabes? Sí, no, y de verdad que a mí me sacó de sorpresa porque siento que en todos los otros lados donde pensamos que son las red flags como muy obvias en una relación, yo ya estaba como que muy segura de mí misma y yo no voy a aguantar estas chingaderas, pero esto de verdad fue para mí así como, ¿cómo manejo esto? Nunca había sabido yo que, o sea, lo siento, pero en México al menos no se hablaba tanto de la salud mental como ahora, por lo menos, pospandemia, entonces problemas de adicciones o problemas, o sea, de adicciones que ya pasaron el área de recovery porque era muy diferente que, ay, esa adictorita, pues no, qué huevo, que no sé qué, ya lo superó, está trabajando, por eso todos merecemos segunda oportunidad, etcétera, 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 entonces sí me sacó muchísimo de sorpresa el no sé qué pedo y no quiero ser yo la culera de decir, ay, no sabes que siempre no puedo con tu enfermedad, no puedo con tu salud mental, pero llegó un momento que empezó a afectar la mía y empezó a afectar la mía ya teniendo una hija, entonces ya teniendo una tercera ya era así como que, no, pues si tu salud mental está jodida y la mía también, la pobre se la va a llevar la chingada y ahí fue donde yo dije, no, pues hasta aquí, pero sí hubieron demasiados desplantes que yo trataba de justificar incluso de, pues es que él no puede controlar sus emociones, es que él no, él no tiene esta limitación para saber si eso está bien, si eso está mal, ay, perdón, entonces ya me, ya me encontraba yo excusándolo todo el tiempo o incluso diciéndole a mis amigos o a familiares de no vayas a hacer esto porque eso lo puede alterar, ¿sabes? Entonces ya en todos lados yo iba así de que en cualquier momento mi bombita se va a detonar, ¿no? Y yo iba caminando con una bombita a todos lados, entonces estaba yo así de, ay, por favor, que eso no lo moleste, entonces era bien, bien loco porque yo sabía que yo podía salir desnuda a la calle sin ningún problema porque eso sí lo voy a reconocer siempre, él no era nada celoso, no era nada posesivo en ese aspecto, él no era nada ojo alegre, yo lo podía mandar a un table sin ningún problema, o sea, entonces por esas partes yo estaba muy tranquila, pero el día al día yo ya iba con una bombita de tiempo de no sé qué lo vaya a hacer explotar y explotar, explotar, me empiezo a golpear la cabeza y empiezo a decir que me voy a matar y cosas así, entonces yo ya era así como de, entonces se vuelve injusto, era así como de, cabrón. Y ganó felicidad. Ajá, de que tú me hiciste algo a mí, entonces yo empiezo a reaccionar, entonces tú reaccionas así y es así como que, ahora yo te tengo que consolar, no se vale, y eso pasó ya después de nuestra relación, o sea, después de que yo ya decido poner un alto en la relación, todo se volvió en, hay que ponerle atención a él, hay que pensar en él, ay, pobrecito de él, y era así como de, cabrón, yo fui la que se quedó sola con una hija y todo esto y la gente incluso me decía de, pues es que Luz entiende que está reiniciando su vida, qué chingón, yo no tuve esa opción, a mí no me dieron la opción de reiniciar mi vida, no fue así como, hijita, ahorita te atiendo, déjame lidio yo con mis emociones y al ratito te doy de comer en siete meses o a ver cuándo se me antoje, ¿no? Entonces sí fue, se empezó a volver como muy injusto toda esta parte de la separación. Pero a ver, antes de eso, cuando te embarazas, ¿en qué punto fue? Ya llevábamos como unos nueve, diez meses casados. Ok, y hasta ahí todavía va bien, como que uno que otro jalón de greña, pero... O cuando teníamos los jalones de greña, te digo que yo justificaba todo de que es la salud mental. O ¿sabes qué me creía? Yo también, yo decía, si pasamos y logramos superar estos, no sé, dos años malos de Estiria Floji y Estiria Alpha hasta que por fin encontremos, pues no sé, de gente que luego te empiezas a creer todas estas historias de éxito también de, sí, mi esposo también era un alcohólico y luego ya dejó de beber y todo precioso, después de cinco años dejó de beber. Entonces yo decía de, bueno, vamos a darle como que un tiempo de caducidad y si logramos superar todo esto y para un resto de la vida, pues sigue siendo un buen trato, ¿no? Como que dos años de Estiria y Afloje para el resto de la vida. Es lo que te iba a decir, súper bien, pero luego estos cinco años, ¿qué? Claro, no, y te empiezas tú a creer estas historias, ¿no? Entonces, por eso, yo dije dos años, o sea, yo tenía muy claro de, voy a darme dos años a que esto realmente se encuentre solución, ya sea por terapia, ya sea por psiquiatra, ya sea porque mágicamente un día amaneció y ya no tuvimos estos pedos, porque sabía qué pedos todas las relaciones tienen, ¿no? Pero esos niveles, yo decía de que el día que mañana ya sepamos cómo manejar sus emociones y las mías o lo que él quiere con lo que yo quiero, porque yo lo he dicho incluso, amor no fue el problema, ¿no? Sino que estas actividades, este tipo de reacciones, yo decía, igual y, igual y este, sí se va a lograr, ¿no? Entonces decidimos empezar a embarazarnos, él quería que fuéramos papás desde un principio y decía como que no, no mames, no estamos listos, no tenemos la estabilidad, bla, bla, llegó un punto en donde ya nos empezó a ir bien, a él empezó a ir bien, nos fuimos a vivir a Tijuana, él trabajaba en el Navy de San Diego, yo trabajaba en Tijuana dando talleres, entonces ahí fue donde yo dije, creo que ya nos podemos embarazar, entonces fue un proceso muy rápido, o sea, creo que cuando yo dije, creo que ya nos podemos embarazar, ya tendría yo una semana embarazada, no lo sé, entonces ya fue así como que ok, todo bien, pero resulta que ya embarazada, el güey renuncia a su trabajo y empieza a insistir otra vez con que vámonos a la montaña, porque su sueño era ser granjero de una granja de cannabis y cosas así, entonces fue así como que chingada madre, otra vez, me vuelvo a meter un segundo amarre y fue así como que ok, está bien, y dejé todo y me fui a la montaña. O una embarazada. Ya embarazada, cerré las redes, todo, entonces yo llegué a la montaña ya con él, llegué como por ahí de los cinco meses, luego regresé, por las últimas, porque no me podía quedar más tiempo y ya luego me fui cuando yo tendría como siete, ocho meses de embarazo y ya fue que Gaia nació allá y todo, pero vivimos en una situación muy precaria, entonces volvemos a lo mismo de que para mí, sí creo, o sea, yo no espero casarme con el güey más exitoso y en la punta, o sea, yo no tengo ningún problema con el que está empezando siempre y cuando tenga ese ánimo de la vida, de tengo sueños y lucho por ellos y yo a huevo, yo te ayudo y así vamos creciendo porque me queda claro por mi vida propia de que se puede lograr empezar de cero y llegar a un muy buen punto, entonces yo estaba en ese momento de que si yo te apoyo, vamos a hacer lo que se tenga que hacer para que tú logres tus sueños y así alcancemos ese nivel que tú dices que podemos alcanzar porque yo te creo, ¿no? y creo en tus ambiciones y creo en tu trabajo duro y lo demás y cuando llegamos a la montaña empezamos a vivir en una cabaña abandonada de una comuna de los ochentas llena de ratas y serpientes y yo no tengo ningún pedo con eso porque yo siempre fui mucho de aventura, entonces el pedo fue que pasó un mes, dos meses, tres meses, cinco meses y nada cambiaba y en vez de ver un progreso veía que nos estábamos estancando y estancando y metiendo en un hoyo más cabrón, entonces ya vivíamos nada más del food stamps, de los cupones de despensa o de que llegó un momento que me llevó para ponernos como homeless dentro de lo que es no sé si algo de seguro o algo así que tú declaras que eres un homeless que vives en la calle entonces te empiezan a dar como más ayuda y por COVID en Estados Unidos les estaban dando como que creo que 500 dólares a los de Estados Unidos que chingón se antojérrimo 10 bolas mexicanas no mames un rating grabado del tech entonces vivíamos como que de esos 500 dólares y de los food stamps pero yo nunca vi que se hiciera algo de ese dinero sabes o sea todo se iba en más mota porque juraba que la mota era su medicina y yo también quería como que ok está bien no hay pedo luego empezó a beber otra vez entonces lo gastaba también en alcohol y luego llegaba todos los días que se había comprado el equipo más mamón para seguir creciendo su mota cuando de wey inviertes ya una vez que también tengas ganancias o sea ya invertiste algo espera ganancias inviertes un poco más no inviertes todo sin ver ganancias entonces nunca vimos nada o sea y lo vi lo empecé a ver súper conformista con la situación y me empezó a decir de que no pues ya te tienes que quedar de ilegal y yo de wey no que no que íbamos a sacar la green card o hacer las cosas bien no era mi sueño alto ahí perdóname perdóname yo sé que el chisme está buenísimo perdón que te interrumpa pero estamos nominados estamos nominados a los MTV con el título amo del podcast por este podcast de chismecito te sirvió los chismes de lujo a Nascarelli a Prince Scott a Navile a Ernie a Lupita a Villalobos todos los chismes en este podcast así es que por favor necesito todo tu apoyo para que vayas a votar te voy a poner el link en la descripción de este video y también va a aparecer en pantalla para que vayas a votar vota un chingo si está que se te canse el dedo ojo si tú quieres hacerte los afortunados exclusivos que pueden ver un video completamente nunca antes visto secreto y exclusivo de mi canal tienes que votar al menos 500 veces en los links que te voy a poner en la descripción de este video y el que aparece aquí en pantalla y mandarme una captura por mensaje directo en Instagram ojo todas las personas que lo manden van a tener acceso a este capítulo nunca antes visto que es el más fuerte que aparte cuento todos mis chismes cuento con tu voto pero si me voy a quedar aquí me voy a quedar de manera legal no me voy a quedar ilegal si estoy enamorada no pendeja exacto digo mínimo de una si supe defenderme y ya cuando me iba a quedar los 6 meses fue así me tengo que regresar a México ya había nacido Gaia y digo dame chance me voy 2 meses voy a estar con mi familia y luego regreso tú de todas maneras estás en este pedo enfócate en tu trabajo échale un chingo de ganas y todo este show y de ahí se empezó ir al carajo y todos los días eran pleito y te voy a quitar a la niña y te voy a deportar hija más vas a viajar y ella te va a odiar y yo te voy a odiar y no va a crecer compadre y era así como de dude nada más te estoy diciendo que me voy 2 meses y regreso porque aparte era una situación muy vulnerable para mi yo tenía psicosposparto tuve un parto muy traumático entonces yo necesitaba irme de la montaña un rato y literal fueron todos los días pleitos gritos también por el bien de tu hija esas no son condiciones para crear una niña en cuanto a salud en cuanto a alimentación en cuanto a familia lo que tú quieras entonces no es nada más es como ya me cansé de vivir así como al día ahora quiero lujo no es irme a cuidar a mi hija sí porque llegó momentos en que encontrábamos víboras cascabel dentro de la casa entonces digo Gaia estaba nada más en un lugar pero imagínate cuando empezara a gatear yo iba a estar así todo el tiempo a ver en qué momentos se encontraba una víbora o cosas así entonces hay niveles digo me encantaba la idea de la cabaña en la montaña en nuestro huerto y la chingada pero no de esa manera y ya entonces llegó un momento que me tuve que salir huyendo de la montaña tomé un camión me ayudó el vecino me pagó el camión fueron 22 horas de camión con mi bebé de 11 semanas llego a Tijuana y en Tijuana me ayudan a tomar un vuelo llego a Chiapas y bueno ya como que empiezo yo a a tranquilo de que wey salí de allí no manches y todos los días eran pleitos también así de que por teléfono de no eres una culera y me abandonaste y que no sé qué yo de wey no es cierto simplemente entendamos que si yo no estoy haciendo nada allá porque tú estás trabajando todo el día en la granja lo más eficiente es que yo esté aquí donde tengo una tribu que me pueda apoyar con la bebé mientras tú estás con mucho más enfoque en tu granja no es como que por estrategia y creo que al mes dejó todo en la granja y me fue a seguir entonces fue así como de yo nunca te lo pedí y hasta la fecha sigue diciendo que por mí renunció a todo y que por mí dejó todo y yo nunca te lo pedí yo iba a regresar no era necesario que hicieras eso ¿no? pero como que empecé a darme cuenta de ese saboteadero porque al principio me pasó que al principio él era de sueño grande y yo le decía qué padre qué padre que sueñe tan grande yo veo su ambición y siempre no sé teníamos un trabajito y llegaba al día siguiente a decir que no que ya lo veían como el jefe o el dueño le había dado toda la confianza a él de ser como el gerente y la chingada yo así como que wow qué chingón y ya luego me empecé a dar cuenta de se me hace que delirias un poco cabrón no estoy viendo que lo que tú dices realmente esté pasando porque por X o por Y siempre terminaba despedido en muy malos términos con la gente con la que se hacía socios o sea entonces era así como de güey ya lo tuyo no es porque te digo nuevamente yo creí esto de empezamos de cero pero sé que vamos a crecer porque tú tienes muchas ambiciones y así es otro nivel en el amor porque ahorita todavía cuando no somos tan adultos por así decirlo porque después nos tocará es como bueno que me sea fiel que me hable bonito que no me engañe que no me pegue que me suba redes sociales y listo porque también es un tema por cual las parejas como terminan y así como de ay no le gusta que salga no le gusta que me dice así lo cual está es importante también pero güey en qué momento las personas empezamos a ver por el futuro de dónde trabaja mi pareja no por interés sino por seguridad porque de amor no se come de amor no se paga la renta de amor no se paga el hospital para tener hijos la colegiatura etcétera etcétera o el simple hecho de cuando platicas de que quieres tener hijos o no entonces es muy delicado el poder hablar con tu pareja tanto de los tramas condiciones de salud yo cuando empecé con mi novio le dije oye yo tengo una placa en la cadera con tres clavos qué pedo con este viejito te vas a fletar cuidarme o no así de sencillo güey o hablar de en mi casa hay pues histórico de demencia de alzheimer de diabetes etcétera es importante comunicarlo porque pues al final de cuentas sí que padre te acepto a ti ahorita y estás bien hot ahorita pero todo lo que va a pasar en un futuro hasta dónde quiere llegar cuáles son tus planes casi creo que como pinche oferta de trabajo porque al final de cuentas es la persona con la que vas a estar toda tu vida no tienes que ser millonario es estúpido esperar a alguien millonario porque pues bueno pues tú ofreces también lo mismo pero mínimo que tengan claro que sean trabajadoras las personas porque si es pues si el amor que bonito si que chingo la boda no esta idea del amor lo puede todo no es cierto no es cierto lo puede todo cuando tienes 20 años y no necesitas pensar en renta y mantener familia pero si ya hay un momento que dije güey no quiero esto para toda mi vida no me espero en estas condiciones para toda mi vida y es bien complicado lo que dices porque yo como madre soltera ahora la gente piensa que yo voy buscando por ahí al millonario ricachón que se encarga yo no necesito eso para millonarios puedo ser yo o sea yo puedo ser la millonaria de la relación no tengo ningún pedo pero ya me tocó ser la que se encargaba de proveer todo en una relación y tampoco está chido yo busco a alguien que por lo menos esté a la par que yo entonces si empiezo a ver esto con él yo me regreso a México y dije ya vi que este güey nomás no la arma me va a tocar a mí remar este pedo y empiezo a volver a las redes me empiezo a ir bien en las redes ya fue que le digo mira vamos una vez más yo me encargo de este pedo o sea te doy un camino a ti también porque no es como que tú te encargo y tú vete a hacerte las uñas nada más sino que vas a echarle también ganas junto conmigo pero por lo menos yo ya sé que por lo menos una renta nos puedo dar porque allá ni siquiera podía ir a pagar una renta porque tenía deudas de créditos no sé qué entonces se viene a México ojo se viene a México cuando él ya había dejado por su cuenta la granja porque él piensa como que yo le pinté este plan y le dije deja todo lo que estás haciendo y vente conmigo no él ya había dejado todo lo que estaba haciendo entonces estaba parado en San Diego una cosa así aunque no haya sido así de que él estuviera todavía en la granja y así güey pues ¿cuántos meses estuviste así y no hiciste nada? o sea ya te di la oportunidad de estar varios meses ¿no viste resultados? bueno ahora me toca a mí pensar por los dos y por nuestra hija claro y este no pero es que él va con el speech de yo a mí ella me pintó que se iba a encargar de todo y yo por eso dejé todo no es cierto tú ya no tenías nada yo no había otra opción ¿qué dejaste? una rata, una víbora y una cabaña abandonada no ni siquiera él ya estaba como parado en San Diego una cosa así entonces viene y le empiezo a decir mira este va a ser el plan que yo propongo si tú tienes algo mejor adelante pero mi plan es yo me voy a dedicar a lo que ya me dedicaba de antes y si quieres te ayudo a crecer una plataforma al respecto y tú buscas qué hacer con esa plataforma te gusta el patinaje está bien o sea también creo que la gente puede vivir de sus hobbies entonces él le gustaba muchísimo patinar entonces yo le decía puedes dar clases puedes hacer deals con marcas puedes buscar todo lo que tenga que ver con patinaje ¿no? y entonces él me decía sí, sí a huevo vamos a hacer eso cuando empieza a ver que me empieza a ir muy bien como que el güey dijo pues realmente no es tan necesario que yo haga esto ¿no? y me acuerdo que una vez estábamos en una plática donde unos amigos le preguntaron bueno, ¿y qué onda? me habías dicho que ibas a dar clases ¿no? ¿cuándo vas a dar clases? no, la verdad es que ya lo pensé y no es necesario me siento mal de quitarle las oportunidades a personas que sí y así como que y la oportunidad de que tú trabajes y proveas para tu hija también ¿qué? o sea, de ahora resulta que por muy bondadoso no vas a dar clases güey, eso está asqueroso la neta sí, entonces luego empezó a decir a la que no iba a hablar mal ¡ah! este sillón tiene magia es que me empiezo me empiezo a recordar no, entonces o sea nada más quiero que digas lo que todos dicen eso nunca lo había contado esto nunca lo había contado no no, eso nunca lo había contado porque te digo realmente no me gusta hablar mal y te recuerdo un meme que te dije de no es que yo quiera hablar o sea, yo no hablo mal de ti yo simplemente digo lo que pasó y pues eso te dejan mal es otro pedo, ¿no? entonces cuando ya me está yendo bien empezamos a abrir TikTok TikTok México no paga pero TikTok de Estados Unidos sí entonces él abre un TikTok ¡no sabía! y le dije tú ábrelo yo me encargo de ese TikTok le crecí de que le llegamos a 400 mil seguidores en su TikTok en un mes de que yo hacía todo el contenido entonces empieza a ganar el dinero en TikTok y empieza a llegar a su cuenta porque pues él tiene el seguro social y todo eso entonces me acuerdo que cuando en otra cena con otros amigos que igual le pregunté porque mis amigos lo notaban de bueno ¿y tú qué haces? ¿no? y le decían bueno ¿y tú qué? no pues es que como básicamente gracias a mí estamos haciendo dinero porque pues es mi cuenta la que está en la de TikTok y por eso recibe dinero o sea fue así como que gracias a ti hacemos el dinero de wow o sea gracias a ti lo podemos sacar pero gracias a mí es que se hizo todo esto ¿no? si él se empezó a crear esta idea de gracias a mí hicimos todo o él tiene esta idea de que gracias a que Gaia existe y él existe yo tengo una plataforma y por eso hablo y todo este show cuando yo hago esto desde muchísimo antes no y aunque no le hicieras ¿cuántas mujeres no han tenido una relación tóxica? ¿cuántas mujeres no tienen hijos y no les va como a ti? claro porque no tienen la dedicación el carisma o sea el sinfín de las redes que ese es siempre el criticar es bien fácil decir pendejadas en internet en el podcast hazlo claro si fuera fácil todos serían famosos en México y todos cobrarían lo que cobras tú lo que cobras tal lo que cobras así de sencillo pero las personas tóxicas así son sí ¿no? entonces sí empezó ya o sea ya estando aquí en México vuelvo a ver digo ya era como la tercera vez también yo que estaba de tengo que hacer que funcione ya sabes y vuelvo a ver nuevamente que ni dándole como que todo en bandeja pasaba ¿no? no pasaba nada seguía como que excusándose en su salud mental excusándose en que realmente no necesitábamos en que porque pues yo era la que me echaba la chinga y entonces yo decía cuando estábamos en la montaña el trato era de que como él trabajaba en construir la casa y pues yo tenía nueve meses de embarazo o una recién nacida pues yo me dediqué más al hogar dije pues tengo que hacerme útil de una u otra manera ¿no? entonces así como él trabaja afuera yo voy a trabajar adentro porque el trabajo del hogar es una chamba y empiezo a hacer de comer empiezo a lavar la ropa empiezo a limpiar la casa etcétera cuando llegamos a México como que él esperaba ese mismo trato pero era así como no porque ahora yo soy la que proveo ¿no? o sea no importa quién sea quién si el chiste es que nos vamos a parejo o proveemos los dos y los dos vamos a la casa o uno provee y el otro se queda en la casa no importa quién sea quién pero pues así sería lo parejo pero él empezó con que no pues es que las cosas del hogar son 50 y 50 y las de la chamba ¿qué? o sea porque al fin y al cabo yo me encargo tú saldrás en las fotos conmigo pero yo me encargo de leer los contratos de hacer las facturas de hacer los guiones de postear de hacer el engagement de todo lo demás ¿no? entonces me empiezo a dar cuenta de que era un hijo más y tengo una hija y tengo un trabajo y era así como no este trato ya no está tan chido y agrégale a eso todas sus explosiones ahí fue donde dije no pues ya sí o sea te empezaste a preguntar ¿qué me está sumando esta relación? sí sí o sea empieza el momento que se empieza ya a ver frívolo pero es necesario decir bueno ¿y tú qué me aportas? es que la relación es eso sí es muy importante la parte del corazón yo creo que es lo más importante y lo más bonito y así pero luego ya pasa la etapa de enamoramiento que dura aproximadamente 3 a 6 meses y ahora sí es que más sí o sea ¿me vas a sentir bien? no ¿me aportas económicamente? no ¿me ayudas? no tal, 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 tal güey dices no mames nada más cogemos y si acaso y es tu única aportación no güey pues mejor me voy con otro así como suene la neta sí, no y es que como yo sí pasé por muchos celos y te digo tenía ya este cool idea que me decían de tú no vas a encontrar nunca a nadie que te aguante por tu estilo de vida yo decía pues es que él me aguanta ¿sabes? o sea él no me hace de pedo porque a mí me gusta hacer esto no me está revisando el celular entonces como que yo decía güey nunca voy a encontrar a alguien más que no me tenga celos como si hiciera necesario tener una pareja porque también puede ser simplemente no tengo una pareja y ya y como que me agarraba yo de ahí demasiado de pues es que al menos no me cela no es ojo alegre mira no es este cola caliente y nada por el estilo pero yo era así como de es que estamos tan acostumbrados a la mierda en el amor al me pega me cela me prohíbe vestirme así me prohíbe salir que cuando llega una persona que no hace la mitad de las cosas y es guau que increíble es el amor no mames no lo voy a dejar ir y te aferras al mínimo esfuerzo e idealizamos el mínimo esfuerzo de verdad me da mucha risa ver en redes sociales que la gente presume presumimos cosas tan tontas por ejemplo me trajo flores eso sí es un bonito detalle está bien presumirlo lo perfecto y decir lo que tú quieras pero la gente lo idealiza y de que guau porque guau nunca nos dan flores guau no sé a mí me pasaba demasiado que significaba mucho que una pareja o mi pareja en este caso me contestara a whatsapp todo el día de que guau es que no me dejan sin de que guau guau porque tu pareja te dejarían visto de que porque tu pareja de que no me acepta y no me hace comentarios negativos a mi cuerpo güey es lo mínimo que puede ser ser leal ser fiel ser cariñoso ser amoroso ser detallista ser empático es lo mínimo ya todo arriba es tipo como lo que se tiene que aplaudir güey entonces eso pasa tenemos en la cabeza tan metido el nunca voy a encontrar a alguien que me aguante a alguien que me quiera tal como soy alguien que ta 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 que aceptamos amores a medias o migajas de amor para compensarlo para decir bueno pues peor es nada exacto y el típico te empiezas a comparar con todas tus amigas o gente alrededor y bueno pues a ella le ponen el cuerno a ella le agreden físicamente a ella no sé qué y dices bueno pues no está tan mal mi situación pensándolo bien y empiezas como que a aceptar o a minimizar ciertas cosas pero sí fue justo cuando fue el cumpleaños de mi hija que cumplió un año él hace su explosión pues ni siquiera la más grande una explosión más pero ya lo hace o sea ya tiene un año ya reacciona a esas explosiones se pone a llorar estaba mi mamá estaba su mamá y había más gente la carga le empezamos a decir baja la niña la estás espantando y me acuerdo que él dijo algo así como de pues es mi hija también para mí eso fue un click así de no no porque yo puedo merecer toda esta violencia si tú quieres yo te escogí yo la chingada que nos quieran vender de por qué nosotras merecemos vivir eso pero ella no y para mí fue así de y al día siguiente de lo siento pero a mi casa ya no regresas si quieres regresar a Ciudad de México porque quieres ser un padre presente bien por ti yo te puedo apoyar te puedo ayudar lo que quieras pero a mi casa ya no regresas a mi vida como pareja ya no regresas y ya fue que dijo de no pues entonces me voy o sea estaba en plan de no si yo me regreso a México voy a vivir debajo del puente si es lo que quieres si es lo que tú puedes hacer adelante si puedes buscar un amigo que te ayude si puedes lo que sea que tengas que hacer eres un cabrón adulto con pelos en el culo claro que puedes ir a lavar carros güey vete lo que sea necesario se hace ¿no? y él bueno él tenía porque ya no lo tiene un perro que él decía que era su perro de servicio resulta que pues no entonces era de que me lo tengo que llevar que no sé quién le digo ok le digo nada más que el Airbnb que yo había pagado en Tijuana para toda la familia estaba no sé hasta el 24 23 una cosa así y nuestro vuelo estaba como por ahí del 26 y le dije así de que ok nada más te recuerdo nuestro vuelo es el 26 este Airbnb se acaba hasta ahorita entonces tienes que buscar un lugar donde quedarte con tú y el perrito para estos dos días eso esa ese task fue tan grande para él que fue así de no entonces sabes que si me voy a Boston cómprame mi vuelo porque él no podía por sí mismo buscar un Airbnb para él y el perrito porque yo lo hacía todo entonces fue así como de preferiste abandonar a tu hija a buscar un Airbnb por dos días y luego ver como chingos las es en México entonces le tuve yo que comprar el vuelo de San Diego a Boston todavía carísimo pues sabes que mira ahí sí yo trato de ser lo más empática posible porque pienso yo era la que hacía el dinero yo era la que tenía el dinero le daba el dinero todo lo que quisiera tenía sus guardaditos del dinero que yo le diera entonces yo decía cuando una mujer en una relación donde ella no tiene ningún ingreso económico termina pues espera que la persona que tenga el ingreso económico lo apoye con algo entonces yo estaba como de manera muy empática con eso de yo te pago el vuelo no hay problema que más necesitas le di dinero para que se fuera le di dinero para que estuviera ahí como que los primeros días ya luego se puso en plan de págame dos meses de renta en Boston y yo así como de wey yo me estoy quedando con la niña o sea ya te estoy ayudando con no pedirte nada para la niña y luego me enteré ya después yo no le pedía nada porque quería ser empática con esa parte luego me enteré que el wey lo que hizo con el dinero que le di fue irse a hospedar a un Hilton por cuatro meses mientras tanto no le mandaba nada de dinero a la niña digo no ya no le mando nunca le mando como tres meses 200 dólares cada mes y ya lo que daba el gobierno por homeless porque era homeless y este y vivía en el Hilton por cuatro meses entonces ahí fue donde dije que wey este cabrón nada más está eh abusando no se está abusando de toda la situación porque pues a mí me pintaba con que es que no puedo es muy difícil y todo pero wey el que quiere no manches si yo necesito dormir en la calle y no comer para que mi hija coma lo hago no me voy a un hotel y hacerme de la lloradera por todos lados y algo muy importante y muy detonante que pasó cuando nos separamos es que yo lo pensaba a mantener en privado y el wey al día siguiente hizo tres videos en tiktok de tres minutos cada uno llorando de la mala persona que era yo de luz decidió abandonarme no me quiere apoyar no me quiere entender que me está corriendo de México como si yo tuviera las llaves y digo yo tenía yo le di la opción de vente a Ciudad de México pero bajo estas condiciones y toda la gente se me vino encima entonces cuando una persona tóxica ya no te puede manipular va a intentar manipular a todo lo demás para que te vean como la mala persona y lo hizo lo hizo por mucho tiempo porque yo no quería hablar o sea yo era así como de que yo no necesito discúlpenme si esto lo van a ver como bolita a otras personas yo no necesito hablar de él para crear contenido yo no necesito hablar de mi relación para seguir siendo relevante ¿sabes? y antes de que digan entonces ¿para qué lo están haciendo? porque yo se lo pedí número uno número dos para que tú aprendas un mensaje y entiendas la toxicidad que puede haber una relación y abra los ojos ya esta morra hace un barro de cosas como nada más para que le encasillen en ay habló mal de su relación en cambio otros que andan gritando ahí en congresos que tienen secuestrada a su hija ay se me salió decirlo pero ahorita llegaremos a eso le voy a caer bien mal y ni modo sí y este y bueno y no lo hice por siete meses no lo hice no dije ni pío o sea la gente me escribía y ay qué bonito y me decían qué bonito habla con su hijo así como que de güey si lo puedo dejar en bien está bien y hasta decía de güey para mí un divorcio no es guerra yo siempre le voy a decir lo mejor porque como madre que soy le voy a decir lo mejor a mi hija y eso significa que tengo una buena relación con su papá shalala shalala pero era tanto lo que me llegaba todos los días porque él era lo que así lo que provocaba que me cansé o sea era de eres una culera pinche mujer culera mala madre ay si se enferma lo dejas se te cayó el circo qué bueno que te pasó por eso te dejaron por eso te abandonaron que ojalá te quite a la niña cosas así que dije no manchen ya o sea voy a por lo menos contar mi versión de la historia y fue donde hice yo mi episodio en mi podcast de por qué me separé donde como que saqué todo este y ya o sea fue así de voy a decir esto y lo dije también el de Jessica y de ya güey ya no quiero tocar este tema porque ya me cansé de que él nada más esté diciendo 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 y yo me tenga que quedar callada sigue siendo esa dinámica sí pero por lo menos ya saben mi parte de la historia no tengo que decirlo todos los días y hacer los videos y del cucaracho no me interesa hacer eso pero por lo menos que sepa mi versión de la historia porque ya me cansé que él siga haciendo videos y stories y todo todos los días todos los días durante un año es como muy cansado y que tanta gente le crea y que tanta gente incluso hubo en una ocasión una abogada llegó y le escribió así de yo te puedo ayudar con el caso y él así que gracias y luego la abogada le empieza a decir la niña está sucia es que yo veo que no la cuida y que la deja abandonada y que no sé qué y que no sé cuánto y fue así como de mujeres ¿por qué se meten? hace poquito alguien le escribió de si sabes que ya está saliendo con alguien más ¿quién? o sea ni siquiera ¿qué fue la verdad? ajá ni siquiera pero le digo uy ¿por qué me hiciste eso? o sea nada más empeoraste todo o sea yo todo esto lo llevo en privado porque neta es muy cansado de esa situación y por eso es que salgo a hablar y si vuelvo a hablar ahorita es porque como dices el güey se fue un congreso de creadores de contenido a decir por todos lados que su esposa porque me sigue llamando su esposa y eso me da muchísimo cringe asco la tiene secuestrada o sea que yo tengo secuestrada a la niña en un país donde él puede entrar cuando quiera y hay mensajes donde yo le digo ¿por qué no vienes a visitarla? ¿por qué no vienes a verla? ¿por qué no no sé qué? y él me dice no es que no puedo es que no sé qué que no sé cuánto pero pues sí se fue a Dubai porque está viviendo ahorita en Dubai y este y se fue al congreso y agarró el micrófono enfrente de todos los creadores de contenido y empezó a decir que su esposa secuestró a su hija y que no sé qué y tú me dices de güey qué cansado ya déjalo ir porque ya ni siquiera es un pleito por la niña es un pleito casado conmigo él no pelea por la niña porque pelear por la niña sería estar aquí presente aunque sea de vez en cuando llegar con un abogado a ver ¿cuándo vamos a ver qué pedo? estar con un abogado mandar dinero por la niña o sea de verdad todos los mails es de te quiero presumir la vida que ya tengo ahora o te pasas eres una culera no sé qué pero no me pregunta cómo está la niña si se ha enfermado si tiene hambre si necesita zapatos nada de eso pues y al final de cuentas puedes tener todo el amor del mundo y quieres ser el mejor padre el padre más presente pero si lo dices nada más no es acción ¿sabes? o que lo quieres ser que se vea que se vea ese es el puto problema que se vea incluso mi abogada se ría así de que ay es que el señor piensa que nada más las redes es la única autoridad que no sé qué y no quiere procesar o sea no quiere empezar con nada gracias a Dios para el divorcio pues no necesito ya de él pero pues para todo lo de la niña si es muy pesado porque no me deja viajar al extranjero con ella y luego cada que yo viajo al extranjero por trabajo me empiezan a decir que poca ¿por qué no te llevaste a tu hija? y yo así como de que porque no puedo o sea no es porque yo lo decida así ¿no? no es porque no siempre vas a tener que cargar con tus hijos eres una mujer independiente es un individuo obviamente la dejas encargada la cuidas díganme si todos los papás del mundo se llevan a todos los viajes a todos sus hijos no claro que no ves a muchísima gente y más declarador de contenido que se van de viaje por trabajo por lo que quieras por placer tienes derecho a darte una semana de vacaciones a la verga eres un humano chiquen a su madre y picha gente amarragada es que yo me emperro yo me emperro si no 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 o sea neta y son críticas constantes y sabes que ve muchísimo que le hacen a la mujer ¿por qué no dejas que vea a su hija? ¿por qué no dejas que el pobrecito? o sea es así como yo no yo no soy la responsable de su paternidad ella está aquí y todo el mundo sabe dónde o sea él sabe perfectamente dónde está él tiene nuestro nombre y ahorita ya está bloqueado oficialmente pero sabía cómo llegar a ella y no lo hizo no es mi responsabilidad ¿por qué no le llevas a su hija? ¿por qué no? no sé que no es mi responsabilidad ni mi responsabilidad de una niña de dos años incluso en un momento él me dijo así de bueno pues ya que Gaia quiera buscarme yo aquí estaré ¿y por qué no la buscas tú a ella? tú eres el adulto tú eres el papá sí no y lamentablemente si llegamos ya a un punto donde decimos yo y mi alter ego que digo de lo mejor para Gaia lamentablemente ahorita es que pues tal vez sí tenga un padre ausente ¿no? porque pues no es tan sano tener un papá que diga esas cosas que actúe así que tenga la incongruencia de sí empezó a hacer una campaña luego de donde etiquetaba a medios de comunicación de Estados Unidos porque querían que su historia fuera escuchada y hashtag free Gaia y que por favor lo ayudaran hashtag divorce tiktok tiktok divorce una mamada así o sea que te quedas de wey pero realmente no estás contratando a nadie no estás invirtiendo si wey si tan real fuera contratas un abogado ya sea en México o Estados Unidos en lugar de irte a vivir a Dubái te vienes a vivir aquí y consigues ver a la niña y consigues y luchas y aportas y lo que tú quieras ¿cuántas pañales le has cambiado wey? o sea ¿cuántas comidas le has dado? ¿cuántas enfermedades has estado ahí para desvelarte con ella wey? cero entonces ¿qué te da derecho de ser papá? sí no 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 y luego las exigencias porque ya en un momento empezó a decir que él no necesitaba mandar dinero porque pues como Gaia tiene su cara porque mucha gente no me molesta entonces si es como que el wey empezó a decir yo no necesito mandar dinero porque gracias a que mi hija tiene mi cara y ella monetiza con mi hija pues ya ahí está mi chavé el soporte ay sí don verga entonces fue así como de que wey eso no tiene sentido ¿sabes? y cuando empecé a decir porque me dice pues es que Gaia no te gastan nada todo es gratis digo no es cierto los pañales no son gratis o sea cuando usaba los de tela la comida no es gratis la renta no es gratis mandar a lavar los pañales de tela cuesta ay pues lávalos a mano haz tú de comer ¿para qué contratas niñeras? así como de que ok en tu cabeza yo debo estar 24-7 que lo he hecho con mi hija haciendo de comer lavando los pañales a mano pero también trabajando y manteniendo la casa y todo lo demás para que tú estás bien o sea ya no tiene sentido ya lo que tú estás pidiendo no tiene sentido no y es muy fácil exigir pero bueno ¿qué haces tú? haz lo que me exijas cuando hagas la mitad de lo que yo hago sí 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 no y dice que no lo hace porque pues Gaia no está con él ¿no? entonces es como tampoco la estás peleando de verdad entonces no está secuestrada sí porque no está contigo entonces tampoco como aporto entonces ya te liberaste la mano entonces no tienes derecho alguno sí no y es bien injusto por lo que lo digo es estas peleas del día con día o sea me pasan todos los días todos los días tengo un drama de este tipo y la gente como que se le olvida esto y aún así me dice cosas o le va y le dice cosas o lo alimenta o se burla de mí o cosas así sin saber que yo fuera porque luego piensan porque tú publicas toda tu vida no, no publicamos toda nuestra vida y parte de la chamba es que tú piensas que publicamos toda nuestra vida y este y afuera me pasan todo esto y yo me lo tengo que aguantar y es como que no quiero la guerra de verdad trato de no buscar la guerra pero llega un momento que uno se cansa sí, soy pacífica no pendeja claro y tampoco te vas a quedar callada y la gente nunca, nunca la vas a tener contenta es decir quieren que cuides a tu hija pero si subes videos cuidando a tu hija y mirando el pañal ay no, pinche falsa quiere que pensemos que cuida a la niña pero puro pedo entonces si no lo subes no la cuidas güey ¿por qué no te pones a pensar en tu vida? claro ¿qué hay en tu casa? ¿qué hay en tu pareja? ¿con tu familia? ¿con tu escuela? ¿con tu trabajo? ¿por qué no te pones a ver eso? en lugar de una mujer que no conoces que tu perra vida te fuma en lugar de estar como tan pinche al pendiente de lo que hago o no hago y lo que me da coraje es que las mujeres siempre la llevan si te hubieras quedado con él si hubieras permitido que te siguieran manipulando que la gente viera como le dan sus arranques de golpes, de gritos y te vieron ahí presente entonces dirían luces una pendeja como está ahí con la niña pinche pendeja lo dejas pinche mala maldita perra entonces güey ¿qué quieres? o sea ¿quién va a decidir mejor por tu hija que tú? sí porque como tú decías güey yo te toleré dos años de toxicidad de manipulación de ta 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 de gritos psicóticos etcétera pero güey mi hija no tiene por qué claro no y algo que yo también aclaro luego mucho en redes porque luego lo quieren tomar como que ay si tú puedes yo también a mí también me costó un vergo yo también me salí de ahí cuatro veces y yo decía si a huevo puedo y luego me hablaban bonito y regresaba porque también eso pasa o sea yo sé que ahorita con el empoderamiento de las redes queremos pintar esto de a la primera red flag sales amiga y ojalá fuera así de verdad sería la utopía sería lo ideal pero pasa que generalmente cuando la primera red flag es cuando más estúpidamente enamoradas estamos o cuando viene acompañado de florecitas y palabritas bonitas y la chingada y generalmente no vemos la primera red flag espero que sí lo hagan pero también entender esta empatía cuesta un chingo salir de una relación violenta cuesta un verguero pero yo siempre les digo así como te cuesta quedarte te va a costar salir pero por lo menos saliendo te empiezas a sanar y empiezas a dejar todo esto atrás para mí esta persona es completamente indiferente a mi vida lo que él hago realmente no afecta a mi vida afecta a la de Gaia sí pero no mi vida y por eso nunca permití que aunque él porque la intención de no dejar viajar a Gaia era que yo no viajara cuando sabe perfectamente que es mi pasión mi hijo y mi trabajo yo dije no o sea vamos a manipular la vida de mi hija pero no la mía entonces voy a buscar la manera de yo seguir haciendo lo mío sin que sus decisiones me afecten a mí entonces sí es como que bien importante tener un poquito de empatía a todas las mujeres que están en este tipo de situaciones las que todavía están adentro las que ya están pensando salir las que están planeando salir las que ya salieron las que ya salieron y regresaron las que ya salieron y no volvieron porque cuesta un chingo de verdad ay te quiero abrazar wey no es que sí es súper difícil y la gente nada más por dedicarte a redes sociales ya se cree jueza ya se cree pero lo que te digo estoy en tu casa o sea están no sé de que ay sí esta morra y tal 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 no sé como han criticado a Tamiparra como han criticado a etc y en su casa y su novio pegándole su novio gritándole y es como wey ¿sabes que te hagan a una mujer nada más porque tú no lo puedes hacer o porque sí lo puedes hacer o porque tú tengas una relación súper bonita perfecta autópica así no es fácil para otra persona ¿por qué? porque no estás en su cabeza porque cuando eres víctima de manipulación no ves todo esto no puedes salir y tú como tú decías empiezas a pensar nadie me va a querer nadie me va a aguantar no tengo dinero pues ya le invertí dos años ya estoy embarazada ¿cómo le hago eso a mi hija? después no me lo va a perdonar a mí son muchos factores los cuales no son justificación pero son factores que a final del día terminan afectando y que te van atando a esa persona no y la vida todavía no está preparada para una madre soltera la vida sigue siendo muy injusta para una madre soltera todavía hay mucho estigma mucha culpa mucho señalamiento entonces te digo hasta para salir con alguien más ya teniendo una hija ya es como que ah estaba buscando no papá verdad alguien que te mantengas así como de wey no yo puedo sola y esto yo lo estoy hablando desde el privilegio de que por lo menos de dinero no sufrí pero yo no tenía violencia financiera al momento que yo me salí de allí pero cuántas mujeres tienen la violencia financiera que dicen ¿qué voy a hacer con tres chamacos? nunca he trabajado no tengo un peso pues que me siga pegando ni pedo wey es lo que hay entonces hay muchísimas matices hay muchos como te decía hay casos de éxito y casos de fracaso también el mío está como a la mitad yo cada que cuento mi historia soy consciente ni siquiera es la peor de las historias no es una historia única es una historia cualquiera porque hay un chingo de mujeres que están pasando por esto o que han pasado por eso y que se puede identificar pero no voy por la vida diciendo yo soy la que más he sufrido en este planeta entonces eso es como que lo más triste de todo cuando hablo de cosas de mi maternidad cuando hablo de cosas de mi parto cosas traumáticas que me han pasado lo más triste no es solo que me hayan pasado sino que soy una más entre todas las personas que pasan por eso mismo y eso es como que dices de wey por eso hay que hablarlo por eso hay que decirlo espacios de si el chisme que chingón que jugosito pero wey también reflexionar y escuchar el mensaje más que juzgar y decir ay pinche vato pinche vieja no es hacer introspección y decir a ver donde estoy parado yo mi relación como es como va no hay relación perfecta y eso me encanta repetirlo a cada rato y cada que yo comparto algo bonito de mi relación que hasta el día de hoy es sana y neta que se me caiga la lengua si no es cierto no podría mentirle a la gente a mis amigos a mis papás que ven eso jamás hasta este momento es sana pero no es perfecta hay discusiones hay de que hay opiniones diferentes pero nunca va a haber una falta de respeto que sea como razón para irte o para estar como triste pues pero si como tú dices es una más una más un caso de infinidad yo creo que todas las personas que nos ven se pueden sentir identificadas no hay que minimizarlo porque mi psicóloga me lo dijo y te lo juro que lloré mares cuando me dijo que te estés ahogando en un vaso de agua no quita que te estés ahogando te puede estar ahogando en un vaso de agua en una tina en una piscina en el océano te sigues ahogando y es igual de importante siempre vas a voltear y vas a ver a alguien peor pero también siempre vas a voltear y vas a ver a alguien mejor pero tú estás preocupado por tu vida y por tu situación entonces sales a contar tu experiencia porque de repente también cuentan las mujeres algo y de que no pues peor a mí me golpeó me atropelló me violó sí lo siento mucho no es competencia yo siempre les pongo no es competencia no es competencia aquí la idea sería que ninguna tuviéramos que contar esto claro y no hace menos peor tú o sea no va a alivianar de que ay bueno pues ya me duele menos lo que hizo mi esposo y lo que está diciendo de mí y todo lo de mi hija porque pues hay otra mejor peor no güey te sigue doliendo igual porque es tu realidad y en tu burbuja en tu privilegio sea mucho sea poco está pasando esto y te está costando y te está doliendo sí no y qué pasa tengo una plataforma y eso por bien o mal es una oportunidad de hablar ya sea para desahogarme ya sea para abrir los ojos a alguien más ya sea para empatizar con otras personas porque yo lo viví cuando yo pasé lo de mi parto que estaba muy traumada que tenía la psicosis y todo eso yo vivía en silencio este sufrimiento porque era algo que no se hablaba y fue hasta que escuché otra creadora de contenido diciéndolo que para mí fue así como que no estoy loca no estoy mal y ahí fue donde empecé a hacer el contenido de maternidad del diario de esto es una maternidad real y hay veces que me van a ver agarrándome las greñas de ya no puedo con mi hija de dos años me está desbordando como van a haber días donde no mames todo es miel sobre escuelas mi vida es perfecta porque eso es la maternidad o sea no solo la maternidad es la vida la vida es dual ¿no? entonces las relaciones son así las separaciones son así todo el mundo me ve y dice es que verte a ti tan seguro y tan exitoso y que saliste adelante me hace sentir mejor he tenido mis malas rachas he tenido muchos días de llanto muchos días de frustración no los comparto todos he compartido algunos pero ha sido un proceso no fue como me separé y me fui así sino el ideal no me fui así o sea neta ha sido algunas veces digo qué chingoña y otras veces digo puta madre qué necesidad pero eso es eso es la realidad de las cosas lo más importante es que no se rindan y me gusta recordarlo todo el tiempo no te rindas porque si se puede no es fácil no es sencillo sino cualquiera lo haría y si no pues la vida sería súper aburrida y sería como lineal y ya pues no no valorarías los tiempos felices porque todo sería felicidad y sería como a un momento más pero de verdad no te rindas concientízate que no te mereces que te traten mal que te hablen mal estar en un lugar donde no es feliz porque una pareja no es un premio una pareja no es como ah ya no es una meta un objetivo ya tengo novio ya cumplió con su objetivo y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera no una pareja es una decisión y una pareja es un complemento y es un equipo en el momento que alguien deja de remar para abajo del barco porque si no o se va a hundir o te vas a cansar y también entiende que ser solteras no es una enfermedad o sea no es necesario tener pareja hoy en día ya creo que es una absurdez el juzgar a alguien por estar soltera a la edad que sea claro o sea se entiende que en el cuerpo hay necesidades y lo que sea pero el estar en una relación no es una necesidad no es obligatorio y no por eso porque yo lo yo de verdad yo creo que terminé en esa relación porque yo venía con esta idea de puta madre voy a quedar sola nadie me va a querer nadie me va a aguantar qué onda con mi vida que al primero que yo vi que me decía que hacía todo porque lo escuché en uno de tus podcasts lo de love bombing no sé qué ajá este que yo dije de aquí soy lo logré ya ven que si me aman o sea si soy amable o sea si hay si hay personas que me pueden querer tal y como soy y por eso me metí en una relación y por eso luego terminé aguantando tanto porque son cosas sistemáticas de la sociedad que nos vienen vendiendo que muchas relaciones tóxicas por X o por Y vienen de estas faltas que nos hacen creer que tenemos de tú necesitas ser una pareja para ser alguien completo tú necesitas estar casada tú necesitas tener hijos tú necesitas que te compren cosas tú necesitas para comprobar con la vida no contigo con la vida que estás bien que la estás rompiendo a mí lo que me da coraje es que justo todos opinamos igual con todas las personas que hablo o en el medio donde me desenvuelvo amigos todos están de acuerdo que no necesitas tener pareja para ser feliz no necesitas tener hijos para ser feliz no necesitas casarte para ser feliz o sea es como algo extra muy bonito lo que tú quieras pero luego sientes la presión interna como quiera entonces es como wey ya todos sabemos eso podemos dejar de pinche fingir que todos queremos eso hay gente que no yo en mi caso si lo quiero y si el día de mañana no se da no me voy a morir no voy a dejar de trabajar no voy a dejar de viajar no voy a dejar de coger cagar comer o sea es un como pues no sé un escalón pues a la felicidad pero no es el único y no es el más grande ni el más importante entonces no se sientan presionados cada quien tiene su felicidad o sea porque a mí también me pasaba que me comparaba mucho con mis amigas imagínate Regio o sea del norte donde se casan los 23 años graduados entonces todas mis amigas a los 23 con anillo carísimo de 300 mil pesos y yo pagando una renta de 2 mil 500 pesos que me sudaba así de que hasta la cola para poder pagarla y yo decía madres o sea que pedo con esa felicidad o sea yo no estoy luego yo empecé a hacer otros otras metas por ejemplo compré departamentos estoy en mi gira de comedia podcast de los top etc y le aplauden más a X persona porque tuvo un bebé en lugar de yo que estoy haciendo todo solito no hay comparación obviamente no siento que lo mío es más o lo de ellos menos no ambos están cumpliendo sus metas y ambas cosas deben aplaudir pero estamos tan encasillados en que la felicidad debe ser con otra persona con otro tipo de metas cuando no wey y si tu felicidad es adoptar un perro wey es algo que se debe aplaudir si tu felicidad es cortarte el pelo si tu felicidad es conocer el mar subirte a un avión ir a Europa wey eso se debe aplaudir no solamente las cosas románticas y bonitas que también que padre también se aplaude pero no es lo único sabes cuando me casé justamente nunca había recibido tantas felicitaciones y me acuerdo que hice un podcast no hice un post en ese momento donde decía el mejor día de mi vida y me quedé así de que wey es que yo hubiera deseado que me felicitaran igual cuando por fin me fui a Europa por mi cuenta o cuando por fin saqué ese emprendimiento que tanto quería o cuando salí de una relación o sea me hubiera gustado que también celebráramos estas cosas al mismo nivel o sea porque les puse incluso la analogía de la vida no es un monte Everest donde es el mejor día de tu vida el amor de tu vida el sueño de tu vida que siempre es nada más como que una cosa que debe ser para el resto de tu vida y ya sino que es una cordillera y hay muchísimas cosas que en este momento es el mejor día de mi vida pero también tengo como 50 mejores días de mi vida más o 50 sueños más que crecer y el día de mañana sabes que ese no fue tan bueno resulta que cambié y ahora tengo otro sueño entonces como que siento que ahora sí que lingüísticamente hablando nos limita muchísimo porque nos muestran que siempre es una cosa para hacerlo como muy especial sentimos que debe ser único y debe ser unitario entonces para que sea verdaderamente especial tiene que ser unitario pero no puede ser seguir en especial aunque sean 100 cosas o 100 momentos o cosas diferentes sí la neta creo que todo viene de acá y lo que nos intentan vender y también que triste o sea también por ejemplo lo de las bodas yo que me dedico a eso de va a ser el día más especial de tu vida qué triste pensar así y ojo yo sé que es algo muy muy especial pero imagínate solo pensar que el día más especial de tu vida ya pasó con qué motivación y emoción y por eso está la depresión posboda posparto pos viajes idealizas todo de que bueno cuando ya conoces que Europa y ya tal tal ya vas a ser más feliz no wey porque luego se acaba todo se acaba no o sea para bien y para mal todo se acaba entonces no hay que aferrarnos a que la felicidad son un escalón una meta un pico del monte es la felicidad es el no rendirte aún sabiendo que hay cosas súper malas súper mierda súper días tristes que no quieres hacer nada que te quiere rendir y aún así sacarlo adelante esos son mis días más felices de mi vida porque hay días que te lo juro que digo ya no quiero grabar ya no quiero hacer esto y no grande de mi privilegio ay que te cuesta grabar no me refiero a ya no quiero continuar con esto y aún así lo hago y digo wey me fui fiel a mí mismo no me rendí por mí mismo porque lo hago por mí no lo hago por nadie más entonces creo que también esos son tus días más felices de tu vida porque estás poniéndote a ti primero y que también no se puede ser feliz todos los días también es lógico por lo mismo que también las relaciones no pueden ser perfectas todos los días porque si tú no sé estás pasando una mala racha con tu relación y de repente ves que otros están súper felices y dices no mames mi relación ya se fue al carajo pues también no puede ser así todo es hay días buenos hay días malos hay cosas buenas hay cosas malas y bueno por eso nada es comparable nada 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 y si usted no me cree va a decir ay pues tú lo dices es tu privilegio no nada es comparable piensa en tu hermano o tu hermana es más hay casos de gemelos que nacieron en la misma casa mismo día misma hora y aún así sus metas sus vidas su camino es completamente diferente porque no existe la serie de eventos exactamente igual para ninguna persona entonces para alguien se puede casar más joven para otra hay muchos posts que me encanta leer que son de cómo estaban los artistas y los famosos y los exitosos en su edad no sé por ejemplo Meryl Streep que la habían corrido de un casting a los no sé cuántos años cuando otra persona ya era súper famoso pero después esa persona ya no pegó y los emprendedores de empresas gigantes a los 33 años estaban trabajando de meseros exacto entonces no hay el camino no es una fórmula no hay un camino vívelo a tu tiempo vívelo a tus prioridades lo importante es no rendirte saber lo que te mereces y no callarte no estás sola te quiero mucho te quiero triunfar y si no vengan aquí con Fredo a contar el chisme no les deseo el mal pero ojalá nunca tengan que sentar aquí siempre les digo me dicen amigas mías creadoras de aquí invítame y yo güey no te deseo el mal de verdad para que tengas que venir aquí a contar ya voy a contar a inventar también a gente con casos de súper éxito pero no los ven güey la gente es chismosa la gente quiere tristeza me da muchísimo gusto me da muchísimo gusto generalmente que lo esté yendo también a tu podcast y por eso somos parte de pero luego dices de esta madre güey yo hago no sé un episodio donde quiero educar y dar un mensaje súper importante y le va de la chingada y luego otro de chisme y pum si me pasó con Adriana Macías que es esta chica conferencista que no tiene brazos que rompió recordines la número uno conferencista mundial y así y la like tenía poquitos views y luego subió una chava que se peleó con un tiktoker y la chingada y pum lo cual está perfecto o sea hay para todo y hay canales para todo pero la gente quiere morbo quiere morbo y se los voy a dar aquí cumplimos 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 suscríbase no se les suscripción no se le like comparte con una persona que le gusta el chismecito bebé gracias por estar aquí te cueme gracias por invitarme sabes que eres una chingona te admiro te quiero y gracias por no quedarte callada y ser como esta voz para muchas mujeres que pueden estar pasando lo mismo que tú que sirva de ejemplo todo esto que te pasó tus decisiones lo que haya sido que haya sido que inspira a muchísimas mujeres a quererse a sí mismas a no dejarse y a ponerse primero que todos y salir adelante por su hija te quiero mucho póngase verga y en casita nos vemos mañana mañana nos vemos próxima semana misma hora mismo canal los quiero mucho los que voy a triunfar síganos en nuestras redes sociales ¡Gracias!